Hola a todos y seguimos con los consumos de diferencia entre GLP y gasolina de este modelo Opel Corsa del año 2018 1.4 gasolina 90 caballos con etiqueta eco por supuesto ya que monta equipo de GLP. Después de varias pruebas y llevarlo muchos kilómetros tenemos que indicar que bueno el consumo de GLP medio y cuando digo medio es mixto ya que hago mitad de autopista mitad de ciudad y siempre hago los mismos recorridos semanalmente así que vamos a ver el consumo de GLP se nos ha quedado en un 7,9 litros a los 100 vamos a ver los kilómetros que hemos hecho en unos 287 kilómetros aproximadamente que hemos hecho es decir con gas nos hace un consumo de 7,9 litros y ahora vamos a hacer más o menos los mismos kilómetros ya que el recorrido siempre es similar todas las semanas para ver qué consumo nos da sólo usando gasolina para ver si reducimos el consumo y realmente ver qué diferencia hay de consumo entre ir a GLP y solo con gasolina ya que tener en cuenta que las GLP repostas en este caso hemos repostado a 0,91 litro y la gasolina está en estos momentos a 1,60 litros que hay bastante diferencia pero tenemos que ver realmente si compensa y qué tal ajustado está el equipo de GLP y los consumos de este Opel Corsa vale y ahora vamos con la segunda parte del consumo de combustible medio que realizamos sólo con gasolina y así podremos comparar la diferencia de consumo con el GLP como hemos dicho antes un consumo de GLP medio de este Opel Corsa hablamos de recorrido mixto mitad ciudad mitad autopista aunque realmente es un poquito más ciudad tenemos un consumo de 7,9 con gas y aquí tenemos un consumo con gasolina de 7,1 los baremos se mueven entre una diferencia de consumo principalmente entre 0,6 litros a los 100 más de GLP que de gasolina sobre todo si hacemos mucha autopista pero si ya nos vamos mucho más a ciudad el consumo sube bastante llega a una diferencia de consumo de 1,2 litros más o menos dependiendo el pie de cada uno de diferencia de consumo de GLP a gasolina es decir nos gasta 1,2 litros más de gas que de gasolina de acuerdo esto es normal al final el GLP tiene menos poder o potencia digamos el vehículo tienes que dar un poquito más de aceleración y hace que aumenta su consumo la verdad es que en este modelo comparado con otros que he probado y sobre todo con coches adaptados a gas está muy bien calibrado y equilibrado yo creo que es de los mejores este Opel y la diferencia de consumo ya te digo no es tanto tener en cuenta que en gasolina en estos momentos estamos repostando a 1,60 litros de gasolina 95 y con los descuentos de las gasolineras etcétera el GLP lo estamos poniendo a 0,89 o sea la diferencia es bastante importante y también hay que tener en cuenta que cuando suben los precios de los combustibles la gasolina sube muy rápido pero el GLP no